Bien señores, ¿cómo están? Es porque bien en esta ocasión les traigo la revisión de Deathshoot. Antes que nada un saludo a Joseph Rebius. Un saludo por ahí camarada y bien de la marca S.H.Figuarts. Y bien vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos una imagen de Will Smith en su papel de Deathshoot. Parece que estoy estornudando Deathshoot, Deathshoot, ok. Suiza de Squad. El empaque muy similar al que se vio con Harley Quinn. Parte de lado, parte de atrás, con las diferentes poses y accesorios con el que nos viene esta figura. Ahí como podrán checar. Y bien eso sería todo por parte del empaque. ¿Con qué más nos va a venir esta figura? Nos va a venir con un instructivo obviamente para no cagarla. A la verga por ahí. Y nos va a venir con seis manos intercambiables. Incluyendo las que ya llevan sí mismas la figura. Vamos a pasar a checar una. Tiene uno como colchoncito. Tiene algunos pliegues y lleva un trabajo de pintura rojo en la palma. Vamos a pasar a checarla. Vamos a pasar a checar la... Ah, no. No es cierto, pendejo. Falta. Sí, cabrón. El segundo rostro intercambiable con la máscara. Tiene esos huequitos. Tiene líneas, tiene relieve y tiene profundidad. Bastante buena. Y bien, vamos a pasar a checar la figura así con sus pros y sus contras y sus demás accesorios. La figura es que es bastante buena. Se asemeja bastante a Will Smith. Tenemos todos estos remachitos. Estas piezas de las rodilleras son piezas independientes. Al igual que las cartucheras. Y ciertas partes de la armadura. Las sombreras son un color... ...plateado, metalizado, bastante bien. Ahí para que chequen. Y en la parte de atrás tenemos esta parte de su armadura. No creo que se vaya a notar los detalles. Pero lleva unas como rejillas o líneas entrecruzadas. En la parte de su trasero lleva un par de handguns. Ahí para que chequen. Y bien. Vamos a pasar a checar su... ...rifle. Las manos se salen con bastante facilidad. Cuando no estás batallando para estarlas encastrando... ...en este caso intentas colocar los accesorios... ...y se salen muy fácilmente. Vamos a pasar a checar el rifle. Está más o menos. Yo creo que es mucho mejor o más detallada la de Mafex. Pero bueno. Vamos a intercambiar los puños. Como dije, se remueven con bastante facilidad. Vamos a intercambiarlos por estos. Por los de puño. Ya que las manos extendidas no les encuentro ningún sentido. La cabeza es fácil de remover. Y ya le da otro aspecto... ...a la figura. Tiene algunos problemas la figura... ...pero luego ya pasaré con eso. Déjenme acerco un poco más. No en sí la figura, sino en otras cosas. Pero bueno. El rango de articulación... ...con cualquiera de los dos rostros... ...es la misma. No es como con la de Rock Lee... ...que si tú intercambiabas... ...el rostro limitaba la articulación de la figura. En este caso no. Levanta bastante bien. Baja. Muy muy bien. Gira. O rota bastante bien. Sube bastante bien. Y se disloca. El rango de articulación de mariposa es bastante bueno. Puede rotar los 360 grados bastante bien. Rota lo que es el bíceps. Lleva un punto de articulación en ambos codos. Rota la mano. O la muñeca más bien. Y mueve hacia acá. Y a una articulación en la parte superior. Bajar muy poco. Hacia atrás bastante bien. Y se complementa con una articulación que lleva en la cintura. Aunque es algo limitada. Pero con esta yo creo que es más que suficiente. Mueve también hacia los lados. Deslocamos para mayor rango de articulación. Ahí como pueden checar. Para abrir en forma DJ. Y nada más que esta parte si le estorba. Me parece mejor pensado el diseño de la marca Mafex. Hacia adelante bastante bien. Doble punto de articulación en la rodilla. Volvemos a colocar en su lugar. Baja prácticamente nada. Hacia arriba bastante bien. Y lleva un punto de articulación en la punta de los dedos. Y puede rotar los muslos. Y bueno prácticamente esos vendrían siendo todos los puntos de articulación de la figura. La figura me agrada bastante. Tiene un buen detalle. Tiene un buen esculpido. Entonces ustedes dirán. Colector que te molesta de la figura. Si parece que la figura es bastante buena. Bueno en primer lugar. Este brazo va así pendejo. No va de... Pero bueno. Faltan detalles. Por ejemplo. En el cuello del uniforme no lleva las inscripciones. O la leyenda que debería de llevar. Al igual que en su rifle de francotirador. Debería de llevar una leyenda aquí. O una inscripción. El otro punto malo es que la metralleta no se puede sostener. El dedo en el gatillo está totalmente recto. No puede sostenerla de esta forma. Entonces eso hace que el arma no se ajuste a la mano. Y solamente puedes ajustarla bien con la segunda mano haciendo esto. Entonces ese es un punto que sí me caga la verdad. No permite que la figura la sostenga con una sola mano. No me molestaría tanto esos detalles si no fuera por una cosa. Si este cabrón se llega a quedar sin su arma principal y se le llegan a acabar las municiones de las dos ametralladoras. Y si vienen los creeps a su barrio, ¿cómo va a defender a sus hoomies? Pero Collector lleva una hangon, lleva un cuchillo y lleva dos hangons en el trasero. Sí, pero desafortunadamente el cuchillo, aunque es removible, no se puede sacar de su funda. Al igual que la hangon. Y al igual que las dos hangons que lleva en el trasero. Cosa que no sucede con la figura de Mafex. Entonces, ¿cómo esperan que el cabrón defienda a sus hoomies de los creeps? No lo sé. Sí se vieron bastante, bastante tacaños en los accesorios. Y no es una cosa imposible de hacerlo. Hicieron con Harley Quinn. Tú puedes remover su hangon de su hostler. Al igual que con el wolf predador. O Predator. O Depredador. No sé qué chingados digo. Que cada arma se puede guardar. Tenemos una lanza oculta. Guardada. Otra que se despliega. Tenemos un látigo enroscado. Otro desenroscado. Tenemos las garras. Que son retráctiles. El ácido este. Que también es removible. O sea, tenemos todo el armamento removible. En esta figura. Y en las demás figuras también. Por excepción de la de Dead Shoe. Salud. Ok. Este. No entiendo qué pasó aquí. Si era por falta de espacio. Y no querían hacer la caja más grande. Igual puedes encastrar. La figura. Y sacar los accesorios. Fuera de. El empaque. No entiendo por qué. Hicieron esto. La figura es muy buena. Es muy sólida. El otro punto también incongruente que le veo. Y es este pinche SH Fibars. Nos explica en el instructivo que esta parte es movible. Al igual que los cartuchos para mayor rango de articulación. Pero francamente no le funciona para nada. O sea, no puede agacharse. Si se le cae el arma al cabrón. ¿Cómo esperan que la recoja? No mami. No, no puede. Pendejadas. Pero bueno. La figura está bastante bien. Tiene muy buen esculpido. Pero sí me molesta que hayan sido bastante, bastante tacaños en los accesorios. Y bien señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden mentarme la madre. Y con esto me despido.